Vamos a escaparnos, tranquilízate ya No te pongas muy tenso, vas a explotar Así que ya fue, tira todo y a volar Sé que no te gusta mucho estar acá We have a different vision, he says, I know it's wrong But I wanna change it, I wanna change it, I want to change it Corré, aparece lo que hoy vivís Mañana muere, acércate a la dimensión Mira, tu tiempo es un resplando Corré, aparece lo que hoy vivís Mañana muere, aléjate de la dimensión Mira un poco a tu alrededor Mira atrás, decime qué ves Generaciones atrapadas en la TV Solo hace falta ponerse a pensar Que muchas cosas que nos dicen están muy mal We have a different vision, he says, I know it's wrong But I want to change it, I want to change it I want to change it Corré, aparece lo que hoy vivís Mañana muere, acércate a la dimensión Mira, tu tiempo es un resplando Corré, aparece lo que hoy vivís Corré, aparece lo que hoy vivís Mañana muere, aléjate de la dimensión Mira un poco a tu alrededor Corré, aparece lo que hoy vivís Corré, aparece lo que hoy vivís Y ya lo vivís Corré, aparece lo que hoy vivís Paso a tu alrededor